Bienvenidos hijos e hijas del cielo a un nuevo video. En el video de hoy les voy a dar 5 tips para mejorar nuestro inglés. Yo te estaría recomendando, así te la tiro nomás, que te quedes hasta el final del video porque te tengo una sorpresita. Vamos a definir desde un principio que cuando digo vamos a mejorar nuestro inglés me refiero a la parte oral. Vamos a mejorar nuestro habla, bla bla bla. Como ustedes saben que yo soy bastante vaga y por eso creé el método de aprender un idioma en 20 horas porque yo quiero ir directamente al grano. Si no pierdo la atención, soy como Doris. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar. Por ejemplo, cuando vi que para hablar mejor inglés necesitaba aprender esos simbolitos, tucutucu, dije, no, yo ahí ya, ahí ya, ahí ya me perdiste. Mi atención está en la luna. Imagínate que para grabar cada uno de estos videos no saben cómo me pierdo y tengo que recuperarme así hasta volver. ¿Sos igual que yo? Dejámoslo en los comentarios porque me siento mal. Y bueno, pero como dijo Bill Gates, creo que lo dijo Bill Gates o lo leí en algún artículo de noticia falsa, viste, como que te dicen, la gente vaga en realidad es muy inteligente. No, no, somos vagos, somos vagos, nos dispersamos y listo. Pero Bill Gates dijo, siempre escogeré un vago para hacer un trabajo difícil porque encontrará una manera sencilla de hacerlo. Básicamente eso es este video. Vamos al grano. A la hora de mejorar mi inglés yo me encontré con tres barreras principales. La primera, que es la que me quedó de la escuela, era miedo a hacer el ridículo. La segunda es la falta de input, la falta de ese inglés constante y estar siempre en contacto con palabras nuevas, con vocabulario nuevo. Y la tercera fue la falta de hablar con un nativo. Voy a dar por sentado que también son tus barreras porque te puedo hablar solo desde mi experiencia. Entonces te traigo cinco puntos que podemos mejorar. ¿Ok? Vamos a ello. ¿Cómo podemos destruir esas barreras entonces sin que nadie nos ayude? Yo que de vos me quedaría hasta el punto número cuatro que es un mind blow. Tip número uno. Hablar solo. ¿Y por qué? ¿Por qué serviría? Porque generalmente tenemos un diálogo constante con nosotros mismos. Hay gente que en lugar de hablarse a sí mismo tiene imágenes visuales. Pero si estás pensando, por ejemplo, querés ir al baño, tenés la intención de ir al baño, traducitelo mentalmente, háblate solo de siete. I'm going to the toilet. Dude, this table is fucking dirty. I need to clean it. How do you say? ¿Cómo se decía aspirar? Lo voy a buscar. Vacuum. I need to vacuum the floor. Qué actriz, papá, ¿eh? Qué actriz. We're an actress, baby. We're an actress. Imagínate que nuestro diálogo interno a veces son conversaciones que tendríamos con otros y pueden saltar palabras que no conocemos. O cuando estamos haciendo actividades solos, decir, ah, esta palabra, ¿cómo se diría esto, por ejemplo? Tip número dos. Imitar a los gringos. ¿Qué acento querés tener? ¿Británico? ¿Estadounidense? ¿Sudafricano? ¿Australiano? ¿Y cuál es tu referente de ese país? ¿Alguien que admires mucho? A ver, no elijas a Stephen Hawking, porque no... Stephen Hawking. El hombre más inteligente del mundo. ¿Qué está haciendo aquí? No te lo recomiendo personalmente. O, ¿tenés una serie favorita? O un político que te guste, que hable inglés. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Yo lo voy a hacer con una serie que se llama Extra. Esta serie existe en varios idiomas, para aprender varios idiomas. Es una SimCom. Esto significa que es una serie exclusivamente hecha con vocabulario fácil, para principiantes, parecida a Friends. O, ¿por qué no? Elegir Friends. En la descripción de este video te voy a dejar una lista de reproducción con todos los capítulos de Extra, por si te interesa aprender inglés de la misma forma. Lo bueno de YouTube es que lo podemos poner a distintas velocidades. Entonces, para ir mejorando la pronunciación, lo ponemos en un poco de cámara lenta. Ahí lo tenía un poco en cámara lenta y ahora puedo escuchar el mismo pedazo en velocidad normal. E ir agarrando la pronunciación del nativo, ¿ok? Pero un tip mucho mejor para complementar con este es el punto número 3. Utilizar una aplicación de inteligencia artificial que te reconozca los errores que vos mismo no te escuchás y te diga cómo mejorarlos. ¿No me crees? La tecnología avanza muy rápido. Ahora existe una aplicación que se llama Elsa Speak, que utiliza básicamente tecnología muy moderna para la enseñanza de idiomas. Hasta el momento yo consideraba que no existía ninguna aplicación, ninguna página web que pueda ayudarte a mejorar tu fluidez a la hora de hablar. Porque también considero que para mejorar el inglés oral se necesita un nativo que te corrija, que te escuche, que te hable. Pero no todos tenemos esa posibilidad. También podríamos, qué sé yo, grabarnos y enviar los audios. Hay un montón de aplicaciones para eso. Pero también es incómodo. Y también es incómodo estar pagándole a un profesor y bla, bla. Esta app está rebueno porque no pasas vergüenza al principio. Si no puedes tener una conversación fluida con un nativo, te ayuda a ir mejorando solito o solita. Las habilidades de comunicación. Las habilidades de comunicación. Llegar un nivel avanzado. Llegar un nivel avanzado. Oh, 99%! Y yo hice hace un tiempo un video con las mejores aplicaciones para aprender idiomas, ¿no? El top 10, digamos. Pero esta aplicación no existía en aquel momento. Así que cuando la descubrí hace un mes, flasheé. Básicamente cuando te descargas esta aplicación, que también la voy a dejar en el link de la descripción, básicamente lo que hace esta aplicación es corregirte. Estamos planeando ir a Europa. ¡Ah, no me sale la U! Europa. Europa. We are planning on going to Europe. ¿Por qué ahora me equivoco en el resto? ¡Qué chupapi! Corregirte tu pronunciación. Aparte te da vocabulario y oraciones muy utilizadas. Hay varias partes de la app donde puedes aprender cosas específicas, por ejemplo, sobre un viaje. ¿Alguienes planos emocionantes para este mes? Básicamente apenas empiezas en la app te hace un test para saber qué nivel tenés. Since I can speak English correctly and confidently, life is such an adventure and I am the star. I am the star. All done. Tu potación, tu potación. A ver, la aplicación dice que tengo un nivel avanzado del 82% y que nada, mi pronunciación es del 80%, mi fluidez del 80% y la entonación del 85%. Y acá básicamente, mirá, me da en todo lo que me equivoqué y cómo puedo mejorar. Ver mi plan de aprendizaje. Está re buena. La inteligencia artificial, yo pensé que nos iba a separar como humanidad, pero resulta que nos está uniendo porque, mirá, nos enseña a comunicarnos mejor con otras personas. Y este punto es el punto del input, el que te dije al principio que tenías que esperar hasta el punto número 4. Este es el punto número 4, input. ¿Cuánto tiempo tenemos que estamos haciendo actividades repetitivas? Yo voy al gimnasio, por ejemplo. Gimnasio, lavar el piso, lavar los platos, colgar la ropa, ir a correr, qué sé yo, qué haces. Andar en bicicleta. Son actividades que básicamente tu cerebro está ahí porque, bueno, porque si no estuviera ahí, si mi computadora puede tener un montón de pestañas abiertas e ir trabajando mientras que estoy haciendo una actividad principal, entonces el cerebro también. El entonces me quedó remendocino, me comí la S. Estás corriendo, pensás en tus manipositas y qué pasa si al mismo tiempo tenemos un audio que nos tira frases en inglés y en español y básicamente tu cerebro las va captando sin que le prestes el 100% de tu atención, sin tener que decir, ay, lo voy a escribir en una notita. Tu cerebro que ahí, que lo trabaje solito, o sea, que no, es que yo les dije que soy muy vaga. Bueno, para eso yo generalmente uso estos videos que hay en YouTube que duran una hora, dos horas, tres horas de diálogos. Esto es chácate, 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 y que tu cerebro vaya reconociendo los sonidos. Imagínate que de guachín, vos no entendías lo que la gente decía, ni le prestabas atención, ni decías voy a anotar esto en mi libreta. No, el ruido estaba ahí constante, fue una parte muy importante de tu niñez, el input de tu idioma materno. Si te está gustando el video, dale un like y déjame un comentario. Te hice también una segunda lista de reproducción con todos estos videos, varias horas de diálogos, frases, que yo considero que me sirvieron a mí. Tendrías dos listas de reproducción, una con los videos de extra para cuando quieras imitar a los gringos y te hice otra para el input. Punto número 5. Ir cambiando de velocidad. So, por ejemplo, yo en este caso voy a tomar una de las frases de Elsa Speak, de uno de los ejercicios. Y voy a empezar bien lento. Yeah, I'm really trying to improve my English communication skills recently. Yeah, I'm trying to improve my English communication skills recently. Y voy a ir un poquito más rápido. I'm really trying to improve my English communication skills recently. Skills recently. Un poquito más rápido. ¿Te das cuenta de lo que estoy haciendo? Ok, lo prometido es de deuda. Te tengo una sorpresa. Te voy a regalar 30 euros en Bitcoin o PayPal, si no tenés una wallet ya me estaría enojando, pero bueno, lo acepto, estamos todavía en proceso de la criptonización del mundo. Voy a sortear 30 euros para aquellos que, por ejemplo, quieran comprar una aplicación para aprender inglés, para aquellos que quieran comprarse un diccionario en inglés y no tengan los medios, me gustaría dárselo a uno, o sea, no soy millonaria todavía, todavía. Así que vamos a hacer así, en la descripción hay un formulario y en el formulario se puede subir un archivo. Este archivo tiene que ser el nivel de inglés que te dio la aplicación de Elsa después de que realizaste el examen. Vos subilo ahí, déjame lo que quieras, comentame lo que quieras y yo el día 20 de marzo voy a sortear esos 30 euros y espero que se lo gane el mejor, el mejor de todos. Así que muy sencillo, repito los pasos muy rápido, link, descripción, subir un screenshot del nivel de Elsa. Eso fue todo por hoy, hijos del cielo, lo espero en la sección de comentarios para leer sus dudas y su buena onda, me encanta siempre leerlos. No se olviden de darle un like y suscribirte si te gustó este video. Chao hijos del cielo, los quiero un montón. Chao hijos del cielo.